¿Para cómo viene la cervecita, el cocoroco, la piñacorada, el lancuita? ¿Ok, ok? Yo soy El Azul, productor musical de Palenque. Hoy vamos a estar con DJitation, un productor musical que viene de la ciudad de Madrid en España. Esperemos que se conecte. Estos son los 15 minutos Azul por el mundo musical. Para hablar de música, sobre todo la buena música. Nada, esta actividad con qué objetivo va a poder dar a conocer el trabajo que venimos haciendo. Los productor de musical a nivel... No va bien, no, todo bien. Ok, entonces allí se conectó DJitation. Hermanito, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Espera, que tengo que cambiar la cámara que está apuntando a la impresora. Ok, ok, ok. Tranquilo, te esperamos. Ahí te veo, ahí te veo. Entonces, coméntame un poquito quién es DJitation. Para los que no te conocen, podamos saber un poquito más por quién estamos hablando. Pues nada, pues DJ Tiso era un chaval que le gustaba la música, que tenía ganas de hacer música, su propia música, desde hace ya mucho tiempo. Lo intentó de muchas formas. Cuando lo consiguió más o menos por primera vez fue con una Playstation con un juego para hacer música. Y luego a partir de ahí, pues ya me fui animando a buscar cosas, digamos, más profesionales, ¿no? Buscar DAOs, vestidos, en el TV, cuando planteaba el Fruity Loox y cosas de estas. Y luego ya descubrí, pues, que había DAOs y había plugins gratuitos y empecé a trabajar en ese tema. Ok, ok. Un momento, permíteme que te corte, pero más o menos llevas una trayectoria de cuántos años, por lo que nos estás contando. Empezaste con cuántos años y cuánto actualmente tienes. De unos 20, con las bromas. Ok, ok. Por eso... Yo sé que en el año 2000 ya andaba funcionando con estas cosas. Bueno, en el 2000 era cuando andaba con la Play. Muy bien. Pero así, a los dos años o así, empecé a utilizar ya programas, digamos, más profesionales. Espérame, Ticor, que con este viento... Ok. Primera pregunta. Me dice que tienes 20 años de trabajar la música, desde las uñas, con muy pocos recursos. ¿Crees que ha sido interesante esta carrera, de qué te arrepientes, o cómo ha sido tu vida a partir de que decides dedicarte a la música? Bueno, dedicarme a la música, realmente, en los últimos tiempos me lo tomé así, como plan, ¿no? Es decir, la música ha tenido un poco igual que a mucha gente, como la música que usaba, que la hacía rato, que unas temporadas pues estaba con ellos, otras la dejaban, ¿no? Y entonces, en serio, en serio, me puse a hacer un... no hace ni un par de años, ¿no? Eso fue a partir de que entre en el máster de Soma, ¿no? En el máster de mezcla. Ok. Entonces, bueno, como no te la tomabas en serio, me estás diciendo que no te la tomabas en serio, ¿qué decían tus amigos, tus allegados? ¿Con quién trabajabas? ¿Y cuál era eso, cuáles eran esas creencias limitantes que tenías tú y que otros te... ¿Y qué otros te metían? ¿Y qué otros te metían en la cabeza? Bueno, sí, me las metían otros y me las metía yo mismo también. Aunque normalmente empiezas a partir de los otros. Claro, vamos a ver, yo nací o me movía un entorno que estaba siempre rodeado de músicos. Aparte de músicos muy buenos, que ya sabes, de estos de ir a estudiar al conservatorio, que estaban a lo mejor en el cuarto grado y cosas así, ¿no? Entonces, claro, de repente yo con mis composiciones de la Playstation, te puedes imaginar que en medio de ese círculo, pues podía dar un poco la risa. Pero me dio igual, ¿eh? No se lo enseñé a casi nadie, ya para evitarme que me tocaran las narices, y lo hacía yo un poco para mí, ya. Así por lo menos me ahorré los limitantes de los demás. Ok, ok. Ahorita mismo, desde que te empezaste a dedicar en firme a la música, que ya nos dijiste esto es un hobby, yo quiero dedicarme, que esta sea mi profesión, más o menos, ¿cuál es tu fuerte en el campo de la producción? ¿Eres más beatmaker, eres más, haces más mezcla, o, o, o trabajas con artistas, ¿cuál es tu fuerte? Pues trabajo sobre todo, se podría decir, el beatmaking, ¿no? Que es, que se refiere a, ahora me llaman por teléfono, espera, ya está. Bueno, que me digo, digo al beatmaking, pero a ver lo que entendemos al beatmaking, ¿no? Porque yo el beatmaking no entiendo cómo hacer bases para que cante gente por encima. Bueno, se puede decir que lo que hago es producción, ¿no? Hago bases o hago instrumentales, si quieres así entenderlo mejor, ¿no? Hago instrumentales. No tienen que ser de ningún género en particular, pueden tener una duración, pueden durar tanto un minuto como media hora, sí, porque eso hago cosas que muchas veces, pues, digamos, que para el mercado no son muy indicadas, ¿no? Pero así voy, lo que me gusta es sobre todo instrumentales, pero ahora estoy, como tengo contacto con muchos en sí, en cantantes y así está, le estoy empezando a hacer temas ya para que cante la gente y a trabajar con las voces también. También se, conozco la parte de la mezcla y también me gusta mezclar, pero más productivo. Ok, un saludo para con Bile Renzo, él también es uno de nuestros compañeros de la edición pasada, el Máster de Mezcla Consoma. La buena para el con Bile. Está viajando por el mundo haciendo lo que le gusta, viviendo la vida en sus términos. En la semana que yo iba a estar con él, en esta misma actividad. Así que, Renzo, mi hermano, prepárate que se viene, que van a hablar de la buena música. Entonces, Peiso, volviendo al tema que nos compete, tú me cuentas que más que todo te gusta la producción. No, papi, ahorita estoy en una llamada, estoy ocupado. Entonces, como me estabas comentando, te gusta más que todo producir y eso. También hablaste de que estás contactando ahorita mismo con artistas. Entonces, ¿cómo fue ese primer contacto? ¿Cómo los artistas llegan hasta donde está Teichon? Perdonas, que no te he entendido porque te oigo bajísimo. Ok, te estaba diciendo que me contabas que te han contactado ahorita mismo una serie de artistas. Entonces, ¿cómo fue ese contacto? ¿Cómo llegaron a saber de Teichon, el productor musical, que hace Big Maker desde 5 hasta 30 minutos? Bueno, pues, sobre todo fue por el tema del máster, de los que éramos de la misma edición, de la 11ª edición, pues que allí había gente de todo, pintores, mezcladores, cantantes, guitarras, de todo. Y bueno, pues me fui haciendo mi pequeño círculo y ya sabes, vas de uno, vas de otro, vas conociendo al uno, vas conociendo al otro, te van escuchando, vas hablando y así van saliendo las cosas, poquito a poco. Hay como pescando, echando redes y bueno, pues, estando ahí, haciendo contactos. Lo que nosotros llamamos networking, ok. Esa parte, yo como tal no la he hecho, he querido ahorita mismo fortalecer primero la cabeza, la torre, y después de allí, de que tenga la cabeza bien fortalecida, porque no ha sido fácil yo destruir mis barreras limitantes. Entonces, como todavía yo siento, ese hater interno, ese saboteador que me dice todavía no está preparado para esto, como que me he excusado mucho en este pedacito, así que me he guardado, me he estado preparando. Entonces, ¿cómo Teichon logra superar el hater del mismo Teichon? ¿Cómo se hace eso? Tú como artista, como productor, y, o sea, si ahorita vemos que le está apareciendo algún artista, ya sea nuevo o bien escuela, ¿cómo lo puede superar? Bueno, en realidad es una pena, pero todavía no soy profesional porque no tengo ningún hater en el momento. El único hater que tengo es el interno, pero externos todavía aún no me lo he encontrado. No, sí, por eso, yo hablaba de cómo has logrado tú superar a tu propio hater, no es que tengas externos, sino el tuyo interno. Ah, el mío, pues, ¿cómo te lo diría? Fue durante el tiempo ese de que estuvimos en el máster por lo de mentalidad, creo que debió de ser, pero de repente fue como que me lo empecé a tomar en serio y empecé a ver que era capaz y que se podía hacer cosas y que lo que hacía que no estaba tan mal, que había gente que le gustaba, incluso eso, gente dispuesta a hacer cosas contigo, ¿sabes? a juntarse para colaborar y todo eso. Eso me fue dando como fuerza, ¿no? Ver, digamos, la confianza de otra gente que estábamos en lo mismo. Ok, ok, eso. Entonces, como es uno de los pilares del máster, debemos juntarnos con gente que nos quieren llevar para arriba. Ese es el consejo que nos da D. Y no juntarnos con el balde de cangrejos negros, como decimos en la costa. Y es que un balde de cangrejos negros es muy poco probable de que estos surjan, porque cuando va saliendo uno, el otro lo jala. Hay que juntarse con gente que nos den la mano y nos ayuden a subir. Mi herma... Ok. No se vaya a ir muy lejos. Entonces, entonces, mi herma, te quería preguntar lo siguiente. Cada, cada, cada... Sus sesiones de trabajo son de cuánto tiempo. O sea, pues yo ahorita mismo le estoy metiendo una hora a diario a la producción. Ya sea a escuchar o a mezclar. Todos los días mezclo una hora. ¿Tanto tiempo mezcla DJ Station? ¿O consideras que debe mezclar a alguien para volverse bueno y poderoso en lo que hace? Hombre, lo que necesita mezclar cada uno para volverse bueno depende un poco de cada uno, porque unos aprendemos más rápido que otros, ¿no? Y vamos a nuestro ritmo. Más o menos le dedico todos los días, por lo menos dos horas, si no es a mezcla o a producción o las dos cosas. Hay días que le dedico más. Hay días que le he hecho una jornada laboral, que me he hecho ocho horitas en temas de producción, sea mezcla, sea producción o sea las dos cosas. Luego también hay a veces esas cosas de la música, que no es música en sí, pero si quieres convertirte, digamos, en un músico que cobra, pues que las tienes que hacer igual, como ocuparte de las redes sociales o del, ¿sabes? De registrarte en las distribuidoras, en subir tus temas, en el canal de YouTube, y esta clase de cosas, ¿no? Tener bien el sitio web, crear tu panel y todas las historias, que también... No, es una cosa ya... ...lo de vivir de esto, que implica muchas cosas, tienes que aprender hasta leyes. Ok, ok. Mira, bueno, la siguiente pregunta es, ahorita mismo, ha pasado alrededor de un año desde que entramos al máster de mezcla con Soma. el cambio ha sido del 1 al 10 pongamos que has tenido 8 de avance como ahorita mismo te ven en tu familia que te dicen tus amigos y conocidos ahorita que te estás dedicando más en serio a esto de la producción musical pues nada más bien mi familia porque se sorprende del rollo que así de repente de verme con esto porque pensaban que a lo mejor lo de la música lo había dejado en uno de estos momentos que tuve de bajona, que se había quedado por ahí aparcado y ahora de repente entré ahí con muchísima fuerza y estoy siempre ahí en eso, en Instagram y en todos lados y me sorprende y amigos, te voy a decir la verdad con lo que podríamos decir amigos no tengo mucho contacto como que no están en este mundo sabes y entonces, porque ya hace mucho tiempo que no veo a muchos pero la verdad es que soy un poco hoy en día soy un poco como se dice y esto es que veo en una caverna ¿no? Ah, un poco cavernícola un poco cavernícola, sí ok, 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 ok entonces la siguiente pregunta es papi todo ocupado la siguiente pregunta es espera, espera, espera la tenía en la cabeza y se me fue se me ha ido ok, me acordé yo que te llevo conociendo más o menos un año sé que a ti te cuesta trabajo simplificar las cosas y poder vender en poquito tiempo ¿cómo ha cambiado eso? o si es con ese mismo problema o lo has superado pero el problema con vender las cosas dices no, sí, decía ¿te acuerdas que dijimos hagamos el reto de de explicar la producción de DJ Jason en tres minutos y decías no, mi vida no se puede simplificar en tres minutos entonces como que eso es nos decías que era un problema para ti poder contar poder contar lo que tú hacías en tan poco tiempo que necesitabas muchísimo más tiempo ¿has logrado cambiar eso? ¿o cómo lo estás gestionando? pues bueno sí puedo conseguirlo es decir estoy preparado para hacerlo solo que no porque bueno una cosa es que pueda hacerlo otra es que quiera y otra es que lo haga ¿no? me parece muy bien lo de por ejemplo para una venta para un videoventa o así hacerlo en tres minutos pero digamos que para mi forma para mi fórmula es mi fórmula es de más tiempo es de tranquilamente hay una cosa curiosa que si no me pongo tiempo lo hago más corto parece es decir digo tengo tres minutos y al final he hecho treinta y cuando digo mira tengo tiempo por delante y al final en cinco lo soluciono ah ok yo creo que no más bien en los cinco o siete minutos bueno 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 ok venga siguiente pregunta cuando vas a a producir desde cero ¿no? ¿en qué te inspira? ¿qué inspira DJ Techo para componer? ¿qué lo inspira? pues bueno pues muchas cosas normalmente cualquier música que escucho que llevo escuchando en estos últimos días y bueno tengo mis trucos ¿no? también utilizo por ejemplo lo que son librerías PIDI ¿no? de acordes y cosas así que luego yo los voy modificando a mi manera y vamos a ver lo que yo le llamo música sobre la marcha yo empiezo con cualquier cosa con cualquier base y luego es como que el propio BIDI ya me lo va diciendo por donde seguir es como que según voy avanzando puedo empezar con un ritmo con una base o con cualquier cosa y según avanza me van viniendo las ideas digo ah mira para ti quiero este sonido y así y esto y esto y esto y como que va fluyendo normalmente en principio no tengo nada estructurado ¿no? como hay gente que dice pues sí que lo voy a hacer en la escala de tal y con una armonía actual y no sé qué pues no yo no hago nada de eso yo es lo que lo que me va pidiendo es como yo le llamo canalización que lo voy canalizando me pongo ahí en plan conexión y me va fluyendo y y lo voy pasando al lado ok 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 ¿qué proyectos vamos cerrando porque como te dije quedé liado con una actividad que me salió a última hora y entonces como que vamos a ir terminando por hoy pero cuadramos otro momento para que también ya lo vemos entonces ¿qué proyectos a mediano corto o largo plazo se le viene a producciones DJ Techo contanos para para que la gente sepa qué está haciendo Techo en estos momentos bueno pues ahora estoy en el digamos estoy en el proceso de la de la autoridad de ir ganando autoridad de siendo conocido que se vea cómo trabajo con quién trabajo qué cosas hago lo que doy que sí estoy como como construyendo una base ahora estoy mucho con el tema de las colaboraciones porque o el tema de la página web que por dos lados quiero hacer un catálogo digamos con mis con mis mezclas o mis producciones que yo considero mejores o más interesantes y por otro lado quiero hacer también un portafolio con colaboraciones con cosas que he hecho con otra gente que son de mi estilo o no son de mi estilo a veces es lo bueno poder hacer cosas con otra gente y que sean de otro estilo y estas colaboraciones con quienes son como las conseguiste pues ya te digo de la lista de contactos y colegas que tengo ahí de producción con Arjos con el alma de la música con el orbe ahora hice una con Nando en sí y otra gente con Dabs con Kusok que son todos productores y músicos y cantantes bueno con los que me llevo bien y conectamos y bueno pues nos fluye de hacer cosas ok nos faltan dos preguntas dos preguntas y con esto terminamos la primera es o sea que consejo le das a los jóvenes que ahorita mismo dicen yo quiero dedicarme a la producción musical yo quiero ser el próximo artista de mi comunidad quiero ser esa persona que sabe que sea relevante que consejo le das a estos jóvenes pues bueno el consejo que le doy a los jóvenes es que les digo que estar en el mejor momento en el que con su ordenador y sin gastarse un duro sabes hasta incluso con el propio navegador de internet sin instalar programas ya puedes hacer música hoy en día y que si tienen ese punto que están en un muy buen momento porque tienen la cosa muy fácil y que básicamente que no se rindan que lo de siempre que no suelten el hueso que se amarren al hueso y que se pongan ahí que no pierdan tanto tiempo como he perdido yo que me he esperado 20 años para despegar ok ¿dónde podemos conseguir la música que está haciendo J-Tation los trabajos para pegarle una ojeadita si o que en caso de que yo vea este live ahorita mismo en vivo o lo vea en diferido ¿cómo puedo contactar con el artista que está produciendo este trabajo? ¿dónde conseguimos estas producciones? bueno por ejemplo ves ya por Instagram es fácil si me si me tienes en Instagram me envías un privado de Instagram y tan sencillo como eso también tengo una web con formula de contacto tengo un canal de YouTube lo que es la música pues en el en Instagram solo voy publicando pequeños trocitos porque para mí más bien Instagram es eso para mostrar cosas y mandar a la gente luego a donde te interesa a tus redes sociales o a tus canales ¿no? entonces vale en Instagram se puede escuchar mucho de lo que hago pero que muchas veces está sin mezclar o es así pero bueno como para ir adelantando como para crear hype y la música la tengo subida en muchos sitios en BandLab las tengo en BandCab ahora he descubierto una nueva plataforma que se llama Audios en Audios también tengo y bueno pero todo eso en lo que es la biografía de mi Instagram enlace que le das ahí y ya te sale toda la lista de por donde me puedes contactar y todo lo demás tan sencillo como eso ok hermano un abrazo fue todo un placer poderte tener en estos 15 minutos Azul por el Mundo Musical es cierto que siempre se pasa pero hoy vamos a hacerlo corto porque porque sí y nos estamos hablando ha sido un placer también un abrazo muy fuerte un abrazo como dice Hernando Ensi vamos por esa colaboración Hernando Ensi nos estuvo viendo en vivo y comentaste que él va a colaborar contigo entonces dice que vamos por ello si necesitan algo de apoyo de mi parte no duden entiérame un DM ya saben lo mío más que todo es la percusión tradicional palenquero y los sonidos naturales sonidos ambientes yo no no son cosas sintéticas como que hoy grabo una guitarra grabo un bajo no yo no hago nada de eso si necesitan por ejemplo ahorita mismo estoy en el mar termino este live y me voy a grabar como suena como suena la zona del mar una cosita y esas cositas y esas cositas que son naturales los sonidos naturales eso eso más que todo de ahí voy a empezar a crear mi base de mi base de sonidos propios así que si necesitan una colaboración ya saben me tiran DM que aceptamos te mando un abrazo con gracias a toda la gente lo que ha conectado a escuchar a mí a escuchar a teis a hablar y oriqui que esto sabe o hacer en di to tiempo como siempre digo para traducciones vayan a San Basilio de Palenque porque en vivo no traduzco la buena para todos los quiero de gratis gracias